Tu horóscopo personal diario, entra a YouTube, suscríbete en mi canal José Canalda, en Instagram José Canalda, en Facebook el gobierno de la línea todo pegado. Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal de hoy jueves 31 de diciembre, esperando el 2016, Aries esta es una noche llena de magia, bañate con pétalos de rosas rojas y perfume, vístete de rojo o lleva contigo alguna prenda dorada, haz una hoguera pequeña en tu hogar. En el patio recoge los recuerdos tristes del 2015 y quémalo, lleva contigo una imagen del sagrado corazón de Jesús y colócalo en tu puerta de entrada para recibir el 2016, tus números de suerte son el 9, el 25 y el 31. Tauro, en el 2016 vas a gozar de buena salud, de estabilidad en el amor y económica. Enciende una vela blanca sobre la tierra para que la divinidad y la Santísima Virgen reinen en tu hogar. Escribe una carta con todos tus problemas, angustias y colócala debajo de un plato lleno de tierra, ya que simbólicamente estarás enterrando lo triste acontecido en el 2015. Tus números de suerte son el 12, el 18 y el 4. Aunque te la pases trabajando todo el día, este último día del año será uno memorable para ti, tu color para esta noche, el amarillo o el dorado. Deberás de llevar algo de plata en tu persona, tu baño será con tres diferentes aguas, río, mar y lluvia, leche, perfume de azahar y tus números de suerte son el 10, el 50 y el 14. Cáncer, cáncer, 2016, será para ti un año de luchar por lo tuyo, para que la suerte mejore, vístete con algo plateado o blanco esta noche, hoy es tu día. Entierra cuatro monedas, el dinero y la prosperidad para que llegue a tu casa. Y tus números de suerte son el 47, el 28 y el 30. Leo, el 2016 será para ti un año para viajar, para estudiar una nueva carrera o terminar tu estudio. Para esta noche tu color es el naranja brillante, el baño para la buena suerte, lleva menta, rosas o perfume de rosas, miel, canela. Y azúcar negra, siembra una planta sagrada como la ruda. Cinco monedas de cobre y algo tuyo, para que no te falte la abundancia en el 2016. Tus números de suerte son el 7, el 33 y el 13. Virgo, la energía planetaria se concentra para que tengas una despedida del año inolvidable. Haz un despojo con incienso de la India, pétalos de rosas secas, pachulí y palo santo. Para tu año, escoge tus 7 fragancias favoritas y tus números de suerte son el 4, el 35 y el 15. Libra, recibe esta noche el nuevo año con los brazos abiertos y dispuesta a vencer lo que sea. Tu color de suerte es el rosado, recoge pétalos de rosa y pásalo por toda tu casa, pidiendo lo que tú quieras lograr para el 2016. No olvides tu baño de manzanilla, flores, miel y tres licores diferentes. Tus números de suerte son el 8, el 22 y el 13. Escorpión, el amor toca tu corazón de forma inesperada y diferente. Tu color para esta noche es el negro. Para despedir el 2015 y recibir el 2016, prende incienso. Mientras se quema, escribe en un papel 7 deseos y lo colocas bajo tu colchón. Tu baño es con aceite y pétalos de rosa de color rojo. Tus números de suerte son el 13, el 31 y el 11. Sagitario, recibe el año nuevo con una actitud alegre y positiva. Tu magia es con fuego. Escribe en un papel algo que tú quieras que ocurra en el 2016. Lo doblas en cuatro partes y lo enlaza con una cinta azul. Y lo colocas en un pequeño altar junto a una vela azul y flores blancas y amarillas. Tus números de suerte son el 50, el 3 y el 13. Capricornio, para ti esta noche mágica, en un cubo, echa diferentes aguas, mar, río, grifo, coco, agua bendita, azahares y de lluvia. Y limpia bien tu casa. Luego echas a las 12 de la noche esa agua a la calle para alejar todo lo malo. Tu baño debe de llevar tres licores diferentes, el que tú quieras. No olvides tu vela color marrón. Hoy es tu día de suerte. Aprovecha la Capricornio. Y tus números de suerte son el 40, el 31 y el 28. Acuario, celebra con champán la llegada del nuevo año. Esta noche tan especial. Vístete o lleva algo color violeta para la buena suerte. Se recomiendan para tu baño de fin de año. Vino blanco, colonia de naranjas, clavos de especias y miel. No olvides hoy tener prendida una vela dorada o violeta, agua bendita o incienso. Hoy es tu día para el amor. Deja la timidez. Llámalo. Y tus números de suerte son el 2, el 11 y el 7. Pisces, se exalta en el nuevo año lo que tenga que ver con el amor, el romance, encuentros mágicos y momentos inolvidables. Prende hoy una vela blanca o azul cielo. Tenga una copa de agua con sal y a la medianoche lanzas el agua lejos para botar todo lo negativo de este 2015. Tu baño de suerte para el 2016 es con vino seco y flores silvestres. Tus números de suerte son el 11, el 1 y el 30. Recuerde que mañana viene tu horóscopo personal. Suscríbete en mi YouTube, José Canalda. Hasta mañana, si Dios quiere.